El jefe de control fiscal de la Contraloría Departamental explicó que el proceso fiscal continuará abierto hasta cuando se haga efectivo el resarcimiento de los 23 millones de pesos restantes. Evidentemente después de un proceso de una vista fiscal que se realizó a Infiballe en el mes de mayo de este año, se vienció la pérdida de 62 cheques, de los cuales cobraron 13. 9 correspondientes al Banco de Bogotá por valor de 50 millones de pesos y 4 cheques correspondientes al Banco Popular por valor de 23 millones de pesos. En el proceso no figura todavía la devolución de los cheques cobrados al Banco Popular. El proceso de responsabilidad fiscal en este evento se encuentra en proceso en el área correspondiente a pesar de que el Banco de Bogotá reintegró el valor de 50 millones. Y existe un acuerdo verbal, hay que evidenciar o enfocar que efectivamente el Banco Popular reintegre esos recursos. Eso con relación a los hallazgos de tipo fiscal. Pero los hallazgos de tipo disciplinario fueron remitidos de oficio a la Procuraduría General de la Nación. Estos involucran al tesorero de Infiballe. Tendría que el tesorero haber, digamos, gestionado o realizado una serie de procedimientos en los cuales se vieron vulnerados, como es el hecho, digamos, de custodiar estos títulos, valores, cheques, dineros y demás, digamos, garantías que él posee. En el caso de la beneficencia del Valle, donde el hurto superó los 600 millones de pesos, el proceso fiscal ya cerró. Para el caso de beneficencia, sí, existe, digamos, una confirmación ya por la parte financiera de beneficencia en la cual manifestaron que el banco reintegró la totalidad de los recursos y pues este tema, digamos, fiscalmente ya queda finiquitado. Solo resta que el pago del Banco Popular, si ya se hizo, se oficialice ante la Contraloría para cerrar el proceso fiscalmente hablando.